El país tiene que superar todos los tipos de violencia y recordar que las miles de víctimas son hoy un símbolo que reclama paz. Colombia lleva décadas de violencia, por eso las víctimas consideran que ya debe dársele la oportunidad a la paz. Las víctimas venimos dando el mayor ejemplo de que queremos darnos la oportunidad de reconciliarnos en este país. Aseguran que no todo es perfecto, pero sin duda se ha avanzado. Ahora el desafío es evitar que se generen nuevas víctimas. Colombia tiene un reto grande porque todavía estamos generando víctimas, todavía hay violencia en Colombia, todavía se suma al listado de víctimas que tenemos nuevas personas que son afectadas por la violencia. Lo más importante para las víctimas es que puedan tener un futuro, que no haya repetición. Hoy la situación de las víctimas sigue siendo muy precaria en Colombia. Los acuerdos de paz mandan a una modificación de la ley de víctimas para hacerle una ley muchísimo más estructural, no minimalista, sino que pueda de alguna manera brindar unos derechos. Sin embargo, para algunos senadores aún hay muchos detalles por afinar para que la situación de las víctimas mejore. Muy grave la situación de inequidad, de que los victimarios no se arrepientan, de que se estén forzando a las víctimas a una reconciliación, sin un arrepentimiento claro, sin una justicia mínima, sin la verdad. Entonces hay que garantizar que esos dos caminos se cumplen. El andamiaje que cumple el objetivo del proceso de paz en términos de acabar la violencia, de dar verdad, justicia y reparación, y el objetivo de que el Estado haga presencia para garantizar los derechos de todos los habitantes en todo el territorio. Por eso es tan importante hacer el debate serio sobre lo que está pasando con los líderes sociales que han sido asesinados. 120 líderes el año pasado es un grave problema. Afirman que es clave que el gobierno muestre toda su fortaleza institucional, copando las zonas dejadas por las FARC para evitar la aparición de nuevas formas de violencia. Gracias.